... Servicios informativos de Navarra Televisión. A falta de nueve meses para las municipales, el debate político se centra en la propuesta del Partido Popular... ...de que se adjudique el gobierno de los consistorios directamente a la lista más votada. El gobierno foral considera que no es el momento para este debate y apela a un gran acuerdo. Por una cierta profundidad que se hagan, creo que lo más conveniente es que tengan el máximo consenso... ...no solo el número de votos y de sufragios, sino sobre todo también de diferentes sensibilidades políticas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por otro lado, el gobierno de Navarra ha publicado una convocatoria de subvenciones de 26.000 euros... ...para llevar a cabo acciones de emergencia humanitaria dirigidas a la población palestina de Gaza. La Organización de Naciones Unidas ha definido como de emergencia humanitaria la situación que está atravesando... ...la población palestina en la Franja de Gaza y solicita la colaboración de la comunidad internacional... ...tanto para la ayuda inmediata como para la rehabilitación de los edificios dañados. Controlado un incendio de vegetación en el barrio de Mendevaldea, en Pamplona, el fuego se ha declarado... ...sobre las cinco y media de esta tarde, en este pinar situado al final de los chalets... ...de la calle Arcadio María Larraona, detrás de la biblioteca, aunque no ha habido peligro para la población. El precio de algunos combustibles ha hecho que muchos navarros regresen al sistema tradicional de la leña... ...dicen los expertos que ahora es el mejor momento para adquirirla por su calidad. La leña sustituye en muchos hogares rurales al uso de calderas de gasoil... ...que suponen un desembolso mucho mayor para los usuarios. Organizaciones importantes de la cuenca pamplona, de gente solvente, vamos a decir... ...que sí que están dejando el sistema tradicional de gasoil y están poniendo chimeras calefactoras. Los espectáculos taurinos nos siguen dejando heridos. El último, un hombre de 61 años, corneado en el abdomen en el encierro de Baltierra. Un evento en el que otras tres personas fueron atendidas, dos de ellos los varones de 67 y 71 años. Osasuna se ha desplazado a Javier para realizar la tradicional ofrenda al patrón. Un año en el que necesitará todo tipo de ayudas para intentar el regreso a la categoría perdida. En esta visita el presidente ni confirma ni desmiente que se vaya a presentar... ...pero deja caer que podría integrar alguna de las candidaturas. Pero insiste en que aún tienen muchos temas que cerrar sobre la mesa. Yo creo que se ha hecho una excelente pretemporada. Yo la verdad es que tengo una confianza total en Urban y en los técnicos que han trabajado... ...porque creo que han hecho un excelente trabajo y cuando les hemos visto a los jugadores... ...hemos visto que están preparados. El gobierno de Navarra considera que a puertas de las elecciones no es el momento más oportuno... ...para la reforma electoral que quiere llevar a cabo el Partido Popular. Lo ha dicho Juan Luis Sánchez de Muniain, que ha pedido además máximo consenso. En estos momentos quizás ni sea el momento más oportuno, en las puertas prácticamente de unas elecciones... ...y sobre todo que todas las reformas de cierta profundidad que se hagan... ...creo que lo más conveniente es que tengan el máximo consenso. No solo el número de votos y de sufragios, sino sobre todo también de diferentes sensibilidades políticas. El PSOE va a emprender una ofensiva municipal en los ayuntamientos españoles... ...y un frente de oposición al que desea que se sumen otros partidos políticos... ...contra la modificación de la ley electoral para la elección directa de alcalde... ...planteada por el Partido Popular. Ofensiva socialista contra la elección directa de alcaldes que pretende sacar adelante el gobierno del PP. Presentaremos mociones municipales en todos los ayuntamientos, pero también iniciaremos contactos... ...con los grupos parlamentarios para conformar un frente de oposición. Lo primero que salta a la vista es que Rajoy tiene mucho miedo. El PSOE en bloque. No están dispuestos a negociar antes de las municipales. Este es un tema que hay que cocinar a fuego lento. Nosotros estamos dispuestos en la siguiente mandato a hablar de una reforma de la ley electoral. El PP insiste en que habrá debate. El diálogo que propone el Partido Popular tiene que ser muy abierto para que las alternativas sean muchas. La alternativa que tiene el PSOE es gobernar perdiendo. Que gobernar perdiendo es mucho menos democrática que lo que plantea el Partido Popular. Pero los populares podrían sacar la reforma en solitario. Su límite está en el 40%. Es lo que tendría que sacar el más votado para ser alcalde. El resto de partidos sale también en tromba ante la perspectiva. Es indefendible. Es decir, que a partir de ahora el 40% vale el 51%. Ese es el planteamiento. Un sistema mayoritario sin mayoría. No, es que no se haga en el despacio. Es el escándalo. El PNV incluso adelanta que su grupo en la Eurocámara denunciará la situación en el Parlamento Europeo. Es una reforma antidemocrática por el procedimiento utilizado y por los contenidos. Y viendo que el único objetivo es favorecer al Partido Popular. Apenas quedan ocho meses, pero es tiempo más que suficiente para aprobar la reforma antes de las municipales de mayo. El Gobierno de Navarra convoca ayudas de emergencia humanitaria en Gaza por importe de 26.000 euros. Con esta iniciativa pretende financiar proyectos que contribuyan a cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas en el conflicto. Tanto para la ayuda inmediata como para la rehabilitación de los edificios destruidos. Las organizaciones no gubernamentales que quieran optar a estas ayudas deben entregar sus proyectos hasta el 28 de agosto. Hemos entrado en la recta final de agosto, la fecha más propicia para empezar a hacer acopio de leña con la que calentar la casa durante el invierno. Es además una opción creciente en muchos hogares navarros debido al elevado coste que tienen el gasóleo y el gas. Cada vez nos cuesta más dinero calentar el hogar. Sube el precio del gas, sube también el precio del gasóleo. Por eso va creciendo el número de usuarios que optan por la calefacción de leña. Y además en organizaciones importantes de la cuenca pamplona, de gente solvente vamos a decir, que sí que están dejando el sistema tradicional de gas o gasoil y están poniendo chimeneas calefactoras, otro tipo de calderas para que les salga mejor. A mediados de agosto es la mejor época para comprar leña. Pero claro, sube paulatinamente la demanda y de la mano sube ligeramente el precio de la leña. La tendencia del mercado de la leña es al alza. Se está observando como debido a los costes altos de gasóleo y de gas, pues está habiendo una demanda más de leña. Algo ha subido el precio de la leña a nivel de subastas, con lo cual la repercusión a la venta final es evidente. Precios de transporte, de tala, etcétera, están también al alza, con lo cual la tendencia es que suba un poquito. Aún así, compensa, tanto en lo económico como en la calidad del calor. Ver el cómo quemar la madera, que esto es tradición aquí sobre todo en nuestra tierra, el tener la típica chimenea y estar viendo cómo quema una leña, que es una cosa agradable y bonita. Eso sí, cuidado con la picaresca. También ha crecido la oferta y hay que prestar atención a los detalles. Que la leña que la compre esté seca, evidentemente, que se verifica a través de una medición de humedad, porque cuando se habla de seca hay que demostrar. Hablamos de seca en qué grado de humedad, hablamos de un 20, de un 25%. Si alguien que está vendiendo la leña con un 40% dice que está seca, evidentemente no está seca. La mezcla ideal para el calor del hogar es la de haya y roble, mejor aún si es de casa, como la leña del Agüe, que este invierno calentará un buen número de hogares navarros. La Comisión Europea aprueba destinar 32 millones de euros para ayudar a los productores de melocotones y nectarinas golpeados por las condiciones meteorológicas adversas y el embargo decretado por Rusia. Este respaldo también incluye una partida de 3 millones para la promoción de estos productos. España, junto con Italia, Francia y Grecia, es el principal productor de melocotones y nectarinas. Vale, pues te vamos a robar en tres minutillos. El programa de incentivo al vehículo eficiente conocido como Plan PIBE ha generado en Navarra un impacto económico de 150 millones de euros. Son datos de la Asociación Española de Fabricantes que apuntan también a que este plan ha permitido un ahorro de 362 millones de litros de combustible. Con este programa, que ya va por su sexta campaña, se pretende sacar de la circulación los vehículos que más contaminen y, mediante subvenciones, se facilita el acceso a vehículos de bajas emisiones de CO2. Los trabajadores navarros afectados por el ERE desciende un 61,2% respecto a 2003. En los cinco primeros meses del año, 3.006 trabajadores navarros se han visto afectados por el ERE frente a los 7.740 del mismo periodo de 2013. La reducción más significativa se produce en los trabajadores afectados por despido colectivo con 167 despidos. Otras 2.532 personas tuvieron una suspensión temporal del contrato y 307 tuvieron como efecto la reducción de su jornada laboral. Controlado un incendio de vegetación en el barrio de Mendebaldea, en Pamplona. El fuego se ha declarado sobre las cinco y media de esta tarde en un pinar situado al final de los chalets de la calle Arcadio María Larragona, detrás de la biblioteca. En media hora el incendio ha sido controlado y ha afectado exclusivamente a la vegetación de la zona y en ningún momento ha supuesto riesgo para la población. Las causas todavía se desconocen, pero todo apunta a que haya sido provocado. El fuego aparentemente ha sido provocado porque no hay nada que haga pensar otra cosa. Entonces, bueno, pues alguien ha dado fuego en la parte de abajo de la ladera. Como es un sitio muy urbano, enseguida la gente ha avisado. Ha sido muy escandaloso por el humo y tal. Realmente peligro no ha corrido ninguna vivienda ni nada porque hay mucha distancia. Y luego, como estamos muy cerca nosotros, pues la verdad que la intervención ha sido rápida y no ha habido problemas para nadie. Una mujer de 39 años ha resultado herida en un accidente de moto ocurrido esta tarde en la Nacional 121A en el término municipal de Vera. Y también en Crónica de Sucesos les contamos que ha sido localizada en buen estado la joven de 16 años Cristina Gómez en Valencia. La vecina de Sarriguren permanecía en paradero desconocido desde el pasado 29 de junio cuando se marchó de Pamplona voluntariamente. Sus familiares mantuvieron el contacto los primeros días, pero al dejar de recibir noticias fue cuando se alarmaron. El Gobierno de Navarra desmiente que haya habido un abandono de los responsables del PAI, el programa de aprendizaje en inglés. El consejero portavoz Juan Luis Sánchez de Muñáin sostiene que se trata de algún relevo por razones personales. No creo que sea un abandono, sino que hay un relevo en algunos de los responsables. Yo creo que más obedeciendo a circunstancias personales que a otro tipo, porque lógicamente la apuesta del Gobierno de Navarra por el inglés es absolutamente definitiva. Yo creo que es algo que va a distinguir al sistema educativo de Navarro. La Asociación de Fusilados rendirá este sábado un homenaje a los 52 republicanos que en 1936 fueron ejecutados en el paraje de Valcaldera en Cadreita, día en el que se cumple el 78 aniversario de la matanza. En este paraje los miembros de la Asociación depositarán unas flores donde fueron fusilados los 52 republicanos y colocarán una placa en su memoria. El acto de recuerdo en Valcaldera comenzará a las 7 y media de la tarde. Además, han organizado un acto similar en el solar de la antigua cárcel de Pamplona a las 6 de la tarde. Sí, murieron en Valcaldera, iba y Valcaldera no están, pues no, fueron al Valle de los Caídos, del Valle de los Caídos aquí y hay un interés, entonces yo creo que alguien nos tiene que echar una mano. Tan sencillo como el libro de registro de entrada y salida de la cárcel, porque tenemos confeccionado un listado, pero sé que hay algún error. Un hombre resultó herido grave al recibir una cornada en el abdomen en el encierro de Valtierra de ayer. El herido fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela, según informaron fuentes de Cruz Roja y del Gobierno Foral. En el mismo encierro, otras tres personas tuvieron que ser atendidas por Cruz Roja, dos de ellos dos varones de 67 y 71 años. Uno de ellos sufrió un traumatismo cráneo encefálico. En solo tres horas, 30 avispas asiáticas podrían desmembrar a más de 30.000 abejas. Tras el asentamiento de la especie en el Levante Español, ahora se han localizado nidos también en Galicia. Las avispas asiáticas están intimidando a los gallegos. Ya un poco de miedo. Imponen por su tamaño. En una lucha ante semejante bicho, la abeja común está indefensa. Vienen y cogen la abeja a sacarle la cabeza. Están comiendo las abejas cada uno, dos, tres minutos. A ese ritmo ya han devorado 25.000 colmenas. Se ven avispas por todos lados. Visita incómoda que a algunos vecinos se les ha instalado en el balcón de casa. Vecinos de aquí que tienen críos pequeños y es un problema. Aunque su picadura no supone ningún riesgo, en Galicia se han armado con el flus flus para exterminar esta numerosa especie. Aplicarle un insecticida. Y desalojarlas porque la avispa asiática también ocupa las colmenas. Matar tanto a las avispas que hay dentro y a las que han escapado y vuelven otra vez al nido. Pero según los apicultores el ataque no debería ser durante el día. De noche o de madrugada, temprano, porque hasta ahora se quedan afuera, ¿qué hacen? Ellos con sus tradicionales trampas también logran que las avispas piquen. La plantilla de Osasuna ha visitado hoy, Javier, un acto tradicional en el inicio de cada temporada. Allí ha estado también la Junta Gestora del Club con el proceso electoral muy próximo. La división y la tensión en la Junta Gestora de Osasuna ha quedado patente en la visita tradicional a Javier. Entre las peticiones al santo, suerte para esta temporada, sin lesiones y estabilidad institucional. De esos temas hemos preferido no hablar. Yo creo que estamos intentando buscar fórmulas de unidad y ese es un poco el tema más importante. Yo creo que ahí nos va a ayudar también. Y es que la gestora encara sus últimos días con divisiones internas que podrían acabar con la presentación de dos candidaturas y muchos temas sobre la mesa todavía por resolver. Los temas económicos siguen preocupándonos. Necesitamos dar todavía una solución porque eso es algo que depende todavía que Osasuna continúe o no en segunda división. Y esperamos superar los ratios que nos plantean y que nos exigen porque en muy buena medida ya hemos hecho las tareas que teníamos encomendadas. Zabaleta no ha asegurado si será él quien defienda la labor de la gestora en la Asamblea del próximo 16 de septiembre. Y es que si quiere presentarse a las elecciones tendrá que dimitir antes del 29 de agosto. No lo sé todavía. Son temas que hay que ir acabando de perfilarlos y yo todavía no me atrevería a adelantar nada en ese sentido. Es de alguna forma un compromiso que teníamos. A mí me gusta cumplir con los compromisos que asumo, pero todavía no lo sé. El presidente de la gestora de Osasuna no ha avanzado a novedades en cuanto a salidas y llegadas, aunque la prioridad en el capítulo de fichaje se centra en la incorporación de un lateral y un delantero. Antes de acudir a Javier, los jugadores han trabajado en tajonar. Javier Flaño lo ha hecho al margen de sus compañeros con molestias, por lo que se complica la conformación de la defensa. Y es que a día de hoy solo puede jugar el sábado Miguel Flaño, ya que Lotier sigue siendo duda y los centrales del filial están todos sancionados para la primera jornada. Las empresas colaboradoras de Fundación Osasuna han recibido los abonos para esta temporada. De manos del entrenador Rojillo y Anurban, las distintas empresas, catalogadas como De Honor, Mérito y Protector, han recibido los nuevos abonos de Osasuna. El acto se ha desarrollado en el estadio del Sala. Finalmente, la liga en segunda será de 22 equipos y en ella no estará el Murcia. El juez ha decidido que no tiene por qué admitirse al equipo pimentonero y deja sin efecto la medida cautelar que había adoptado hace 10 días. De esta forma da la razón a la Liga de Fútbol Profesional que se negaba a inscribirlo en segunda. Las partes en conflicto han mantenido un encuentro con el juez de los mercantil de Madrid que les ha escuchado durante varias horas. El juez que ha tomado la decisión esta tarde no es el mismo que firmó el auto que obligaba a incluir al Murcia, ya que el titular se encuentra de vacaciones y el que ha adoptado la decisión es su sustituto. Así que el Murcia finalmente jugará en segunda división B y recibirá una indemnización que podría ser de 4 millones de euros. Magna Sota disputó ayer su primer amistoso de pretemporada llevándose el triunfo ante Luma con Zaragoza en el pabellón Anaitasuna. Los hombres de Imanola Regui se impusieron 3-1 gracias a los goles de Ibarra Saldise y Víctor. Brillaron especialmente las nuevas incorporaciones del equipo de Irurzún en un partido con poco ritmo habitual de pretemporada. De esta forma, el Sota comienza con buen pie los encuentros amistosos en la antesala de una liga una vez más, con muchas caras nuevas en las filas del conjunto navarro. Vitoria y Pamplona participan en una experiencia piloto en la que comparten la recarga de baterías de coches eléctricos. Es nuestro apunte ecológico de hoy. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década, con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Vitoria y Pamplona disponen de puntos de recarga de baterías para coches eléctricos. Pese a que los gestores de ambas ciudades son distintos, una prueba piloto hace que se compartan las estaciones durante el verano. Lo que se pretende con esta experiencia, además de la promoción de la electromovilidad, es el desarrollo de servicios innovadores basados en las tecnologías de la información y la comunicación para la integración de diferentes sistemas de gestión del vehículo eléctrico. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década, con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. El skate es un deporte cada vez más conocido y en Pamplona se ha creado una escuela de verano donde se intenta acercar el patinaje a los más pequeños durante este periodo de vacaciones. Volar sobre un monopatín y muchos otros trucos son los que aprenden estos futuros grandes patinadores en esta escuela, Kioskate. Esta iniciativa surge con el objetivo de acercar a los más pequeños la magia del skate. Hacemos cursillos de semana, de lunes a viernes, de tres horitas cada día. Y andamos sobre todo con niños. Muchos son niños que primera vez que cogen un skate, algunos que tienen un poquito más de nivel. Lo que hemos querido hacer es los niños que realmente les gusta el skate, les gusta el lombor, les gusta el roller, que tengan un sitio donde poder aprenderlo. Existen varias modalidades de patinaje y por lo tanto en esta escuela se pueden aprender todas ellas. Cada alumno puede practicar lo que más le guste. Les damos clases de patines, damos clases de skate y damos clases también de lombor. Ellos lo tienen muy claro. La verdad que sí, que ellos ya saben lo que es el skate, lo que es la trufi, que le llamamos la trufineta, que es esa con dos palos así, lo que es el lombor, lo que son los roller. ¿Pero en qué se diferencian? El lombor pues en realidad consiste en una tabla un poco más grande, los ejes más grandes, las ruedas también más grandes. Puedes utilizar el patín pues para transportarte por la ciudad, para darle también al bowl, para hacer descensos por carretera. El skate tiene más libertad de movimiento a la hora de ir patinando. Al ser tan reducido todo es más difícil que lo puedas usar para irte de un punto a otro. ¿Y cómo se aprende a patinar? Pues los primeros pasos no se dan sobre la tabla. Tan importante es saber utilizarla como saber cuidarla. Pues lo primero es mantenimiento y cómo se cuida una tabla. Cómo subirse, cómo darse pie, cuál es su pie que va adelante, el que va detrás. Las ganas, el empeño y seguir adelante a pesar de los golpes y las caídas son los ingredientes que hacen a un skater. Y sin lugar a dudas a estos niños no les faltan. Quizá con el paso del tiempo lo que ha empezado como un hobby de verano se convierta en una forma de vida para estos niños. La productora estadounidense Paramount Pictures se ha fijado en Juan Carlos Heredia, el hombre más fuerte de España para promocionar su nuevo largometraje. El gaditano será la imagen de Hércules gracias a su extraordinaria fuerza. Sin efectos digitales, nuestro Hércules puede con todo. Y ahora lo que harán será comparar a Hércules contra el porrúo. Y hasta Cádiz se han ido los de la Paramount en busca del forzudo porrúo. Yo soy Hércules. Con 12 pruebas de fuerza promocionará la película del dios del Olimpo. Esperaba una prueba más dura. Que aguantamos como Hércules pero que deshidratados se estuve. Le bastan sus músculos y su entrenamiento. El grito cuando va a levantar 400 kilos te sale del arma. Que no hace falta que lo ensayen. Campeón de España, Porrúo levanta más de 400 kilos y arrastra un camión de 12.000. Pero que no le líen los de Hollywood con el inglés. El inglés tampoco lo hablo perfecto. Pero hombre, se apurre a los cilos se apurreo. Con su sonrisa de niño bueno, Porrúo hace sus pinitos en el cine. Pero él hace tiempo que es una estrella de peso. Es una alegría que miente. Publicaciones periódicas en Navarra. Así se llama el libro que descubre 200 cabeceras de prensa y revistas navarras. El libro que ha sido presentado esta mañana por su autor Ángel Zoco. Recoge más de tres centenares de cabeceras de las que el autor fue teniendo constancia. Tras consultar 98 centros hemerográficos. La obra aborda el inventario y catalogación de todas las publicaciones periódicas producidas en Navarra desde comienzos del siglo XX hasta el año 1940. Me satisface finalmente poder contribuir a completar el estado de publicaciones nacidas entre estos años que al final vendrán a conformar el Fondo Hemerográfico Navarro. Me gustaría animar a aquellas personas que posean colecciones o números sueltos de algunas revistas de las que no se conservan sino muy contados ejemplares a que apoyen esta iniciativa. Un año más se celebra una nueva edición del concurso gastronómico de Bacalao a la Vizcaína en el Arenal de Bilbao dentro de los actos de la Astenagusia. En esta ocasión se han presentado algo más de medio centenar de participantes que en cuadrillas compiten por conseguir el mejor guiso. Es uno de los concursos estrella de las fiestas por ser un plato embajador de la gastronomía vasca. Los participantes han desvelado cómo se elabora un buen bacalao a la Vizcaína. Por supuesto se debe utilizar la mejor materia prima, un buen bacalao y paciencia y cariño para cocinarlo. Todo de aquí, las verduras también del pueblo y pues todo un poquito seleccionado. Ya sabes, para un concurso pues no escateebas demasiado, prefieres un buen producto y lo buscamos. Muy, muy, muy pochado. Tiene que ser muy suave, muy lento la cebolla, el pimiento choricero, todo bien ahí, pochadito y blandito, blandito para que se pase bien. Secreto nada, cebolla que es lo importante, luego a algunos le echamos algo más de verdurita. En un principio dicen que solo cebolla, pero a mí me gusta echarle algo de pimentito verde y zanahoria que le da su toque. Las localidades de Navarra continúan celebrando sus fiestas patronales. Hoy Ayodaba Inicio a sus fiestas con la imposición del pañuelico a los nacidos en el año 2013. A este acto les seguía el tradicional lanzamiento del chupinazo amenizado por la charanga local y la comparsa de gigantes y cabezudos bailados por el grupo de teatro Mireli. Así comenzaban las fiestas en honor al Santo Cristo de las Aguas que se alargarán hasta el próximo lunes 25 de agosto. Así nos despedimos, pasen una feliz noche, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!